Bienvenidos, bienvenidas a la clase 6 de Educación, Arte y Buen Vivir, de la Universidad del Buen Vivir. La cultura autogestiva e independiente que venimos haciendo las organizaciones sociales de distintas partes del mundo es un componente fundamental para el desarrollo de las comunidades, porque los territorios del buen vivir producen comunicación, música, dibujos, poesía, cine, bailes, arte comunitario y popular. La importancia de estas experiencias es que demuestran que son espacios educativos donde otra forma de hacer economía es posible desde una estética diversa y múltiple. Somos experiencias culturales educativas, locales y globales que colocamos en el centro de la vida, construyendo reciprocidad, democracia participativa y economía social. Sejam bienvenidos a la clase 6 de Educación, Arte y Buen Vivir, de la Universidad del Buen Vivir. La cultura autogestionaria e independiente que las organizaciones sociales de diferentes partes del mundo están realizando es un componente fundamental para el desarrollo de las comunidades, porque los territorios del buen vivir producen comunicación, música, dibujos, poesías, filmes, danzas y arte comunitaria y popular. La importancia de estas experiencias es que las muestran que son espacios educativos donde es posible otra forma de hacer economía, a partir de una estética diversa y múltiple. Somos experiencias culturales educativas, locales y globales, que colocan la vida en el centro, construyendo reciprocidad, democracia participativa y economía social. Bienvenidos a la clase 6 de Educación, Arte y Buen Vivir. La cultura autogénica y independiente que las organizaciones sociales, de diferentes partes del mundo, están realizando, es un componente fundamental para el desarrollo de las comunidades, porque los territorios del buen vivir producen comunicación, música, dibujos, poesía, movies, danzas y comunitaria y popular arte. La importancia de estas experiencias es que muestran que son espacios educativos donde una otra forma de hacer economía es posible, de una diversa y múltiple estética. Somos experiencias locales y globales educacionales culturales, que colocan la vida en el centro, construyendo reciprocidad, democracia participativa y economía social. Ahora veremos el video del proyecto Narrativas de Paz, del CECIP, Centro de Creación de Imagen Popular. El proyecto, con su equipo de facilitadores de cambio educativo, apoyó a agentes comunitarios de salud, ACS, profesionales de dos guarderías locales y madres en situación de vulnerabilidad social. Los enlaces para obtener más información están disponibles en el entorno de aprendizaje. Ahora veremos el video del proyecto Narrativas de Paz, del CECIP, Centro de Creación de Imagen Popular. El proyecto, con su equipo de facilitadores de cambios educacionales, apoyó a agentes comunitarios de salud, profesionales de dos creches locales y mías en situación de vulnerabilidad social. Los links para saber más están disponibles en el ambiente de aprendizaje. Vamos al video. Ahora veremos el video del proyecto Narrativas de Paz, del CECIP, el Centro de Creación de Imagenes Popular. El proyecto, con su equipo de facilitadores de cambio educacional, apoyó a agentes de salud comunitarios, también profesionales de dos centros de salud locales y mías en situaciones de salud, y mías en situación de vulnerabilidad social. Los links para aprender más están disponibles en el ambiente de aprendizaje. Vamos a ir al video. El proyecto Narrativas de Paz es un proyecto de emoción. O Narrativas trouxe para a gente muitas experiencias diferentes de tudo o que a gente já viveu. Se eu pudesse resumir em uma palavra, eu diria acolhimento. Uma palavra, amor. Me faz eu reviver a minha infância e refletir sobre a minha prática. Me levou para um resgate, na verdade, da minha história. A gente começou a entrar neste domicílio e olhar com outra visão. A visão de como está sendo o desenvolvimento daquela criança. Melhorias para todas nós. Foi a melhor coisa que aconteceu. Ajudou a gente a nosso crescimento como mãe, né? Dos nossos nenenzinhos. Nosso olhar começou a ser diferenciado profissionalmente. Até mesmo nas visitas, quando a gente fazia, famílias vulneráveis. É sonho de qualquer gestor que uma gestão de unidade não se faça sozinha. O projeto Narrativas da Paz mudou. Cada um de nós. É muito legal quando você trabalha com gente que sabe o que está fazendo. Eu sou Elisa Brasil. Meu nome é Flávia Facissa Mel. Então, meu nome é Soraya Melo. Eu também sou conhecida como Sol. Trabalhei como facilitadora. Já no finalzinho do projeto, eu apoiei a coordenação, na articulação, no território. Eu sou facilitadora do projeto Narrativas de Paz. Referência do grupo de agentes comunitários de saúde. No projeto Narrativas de Paz, eu fiquei responsável em acompanhar o grupo Os Mães de Santa. Rosana Miralino, da Escola Latinoamericana de Economia Social, Fundação OASI, Argentina, nos conta sobre os princípios da Paz, que inspiram o Congresso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitária. Rosana Miralino, da Escola Latinoamericana de Economia Social, Fundação OASI, Argentina, fala sobre os princípios da educação, arte e bem viver, que inspiram o Congresso Latinoamericano de Cultura Viva em Comunidade. Rosana Miralino, da Escola Latinoamericana de Economia Social, Fundação OASI, Argentina, nos conta sobre os princípios da educação, arte e bem viver, que inspiram o Congresso Latinoamericano de Cultura Viva Comunidade. Eu sou Rosana Miralino, da Escola Latinoamericana de Economia Social, Fundação OASI, Argentina. O que é a cultura viva comunitária? A cultura viva comunitária é a que producen os povos, a que emerge, a que surge de dentro da terra, alimentos que são para viver, para poder viver, mas também aqueles alimentos que nos dan fortaleza, ánimo, gusto, como podem ser a pintura, o dibujo, o teatro comunitário, a radio comunitária, tudo o referente ao cinema comunitário. Também as danças populares, os grupos, as bandas musicales, todas aquelas que se producen colectivamente e que nascem de las comunidades, de los barrios, de las vecindades, como manifestación del pueblo. Então, eu quero contar que hace muito pouco tempo, se realizou o V Congresso de Cultura Viva Comunitária a nível latinoamericano. Este congresso tuvo sede en Perú, e este congresso, o sea, o circuito de congresso, vem levando-se desde o ano 2013, que foi o primeiro em Bolívia, o segundo em El Salvador, o terceiro em Ecuador, o quarto em Argentina, e este quinto em Perú, com dois epicentros, em Lima e em Huancayo. Em este congresso, que é produto do movimento do CBC latinoamericano, se realizaron distintas actividades. Primeiro, o mais importante, é o encontro. No encontro, nos encontramos com nossos saberes, com o que temos, com o que nos falta, com o que não sabemos para onde, mas também este congresso teve a particularidade que o 50% das pessoas que participaram dos 22 países, tanto da América como da Europa, eram novos, ou seja, era a primeira vez que se acercavam a que é isto da cultura viva comunitária. Asi que foi um congresso onde participou moita juventude, onde o intergeneracional estuvo atravesado todo o tempo, pero tamén onde havia moitos colectivos de companheiras e companheiros que venían con un trayecto de hace moitos anos, e outros que recién iniciaban. Asi que, tamaña responsabilidade temos como movimento para que os companheiros e companheiras empiecen, digo, a caminar junto a todos os que já venimos desde hace máis tempo. Como les decía, en o Congreso de Cultura Viva Comunitária que se realizou acá en Perú, basicamente cuenta con varias actividades ou acciones que se repiten en cada uno dos congresos que tenen que ver con espacios de encuentros, espacios para hablar de distintas temáticas que son ejes do movimento, que se llaman círculos de la palabra, outros espacios que son as ferias de saberes, que é o intercambio de lo que produzco en mi territorio, como lo produzco, de que maneira e como le cuento ao outro que é isto que estou produciendo en forma colectiva ou en red ou dentro de unha cooperativa ou en distintas instancias. Ese é outro. Despois está un espacio de así como está o intercambio de saberes, está o intercambio de lo que produzco artísticamente, entón había espectáculos que tenían que ver con teatro con danza, con pintura, con muralismo, con trayecto de ir a conocer al campo territorios que producen alimentos e asamblea, o sea, a asamblea é como o espacio onde marca as directrices para os anos seguentes. É o momento en donde se definen cuestiones de como seguir con movimento para que despois cada unha de as organizaciones ou de as referencias ou delegaciones por país que participan vuelva a seus territorios a seu país e poda contarle a os demas bueno, o movimento latinoamericano está proponendo isto, vamos a assumir isto, como lo llevaríamos a cabo en nuestro país. Tres de las cuestiones máis importantes que se pensaron en esta asamblea son no tener unha orgánica que ya se conformó que é o equipo de acompañamiento continental que venía desde el año 2019 por decisión en el cuarto congreso pero que se le va a dar un carácter máis orgánico con otro nivel de organización con una planificación por lo menos a cinco o diez años y va a estar integrada no solamente por referencias o vocerías de los países que de los once círculos de la palabra así que eso es bastante importante porque el movimiento no sólo los congresos los congresos son los productos del movimiento el movimiento necesitaba otro nivel de organicidad y también se definieron que los países próximos a realizarse los congresos va a ser 2024 México y 2026 Colombia así que en eso estamos estamos caminando estamos produciendo estamos andando estamos visibilizando lo que los territorios están dando porque esto no es más que eso o sea los territorios están haciendo los congresos lo que hacen los congresos las jornadas los encuentros lo que hacen es ponerlos en escena ponerlos sobre la mesa pero eso ya viene andando así que muchas gracias que tengamos un buen día y los invitamos a todas y a todos a todos a ser parte de este maravilloso espacio ahora ven con Esther y Nelson a conocer el proyecto Camanga Influencers Club desde Bilbao los enlaces para obtener más información están disponibles en el entorno de aprendizaje de Claxo ahora vengan con Esther y Nelson conocer el proyecto Camanga Influencers Club de Bilbao links para saber más están disponibles en el entorno de aprendizaje de Claxo ahora vengan con Esther y Nelson para conocer el proyecto Camanga Influencers Club de Bilbao links para aprender más están disponibles en el entorno de aprendizaje de Claxo buenas yo soy Esther tengo 22 años soy de Bilbao soy periodista y también creo contenido y antes de presentaros este proyecto que se llama Camanga Influencers Club hay que ir al inicio y aquí es el inicio COP SF34 un espacio de coworking a la africana un espacio donde personas migrantes y no migrantes pueden venir aquí y emprender sus propios negocios deporte comida baile etcétera y entre uno de todos esos tantos proyectos que hay ahí sale Camanga Influencers Club ahora sí volvemos al presente Gracias por ver el video Gracias. 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 Agora, vamos ouvir a professora Ana Luísa Baca, da Universidade de Porto Rico. Ela vai nos contar sobre o projeto psicoeducativo de alfabetização de adultos, oferecido pelo Centro de Convivência CAUCE, da mesma universidade. O projeto foi fundado em 2005 e atende principalmente mulheres imigrantes da República Dominicana, onde aprendem leitura, escrita, matemática, geografia, história e um pouco de ciências e biologia, em um modelo curricular e idealizado por Ana. A forma de ensinar é baseada na educação popular de Paulo Freire, na didática de Levi Vygotsky, e é apoiada por materiais Montessori. Agora, vamos ouvir a professora Ana Luísa Baca, da Universidade de Porto Rico. Ela vai nos contar sobre o projeto psicoeducativo de adultos psicoeducativos, que foi oferecido pelo CAUCE, C-A-U-C-E, da mesma universidade. O projeto foi fundado em 2005 e principalmente servem as mulheres imigrantes da República Dominicana, onde aprendem leitura, escrita, matemática, geografia, história e um pouco de ciência e biologia, em um modelo curricular designed por Ana Luísa Baca. O ensinar é baseado na educação popular de Paulo Freire, na didática de Levi Vygotsky, e é apoiado por Montessori Materials. Proyecto psicoeducativo de alfabetização de adultos. CAUCE, Universidade de Porto Rico. La idea principal do projeto de alfabetização de adultos foi manter sempre a filosofia de Paulo Freire, que nos diz que a vida é um texto para aprender. O projeto de alfabetização de adultos é o próprio modelo curricular. As classes se diseñan para atender a cada pessoa de forma individual e, ao final, se comparte o que se aprendeu grupalmente. Os tutores são estudantes da Universidade de Porto Rico. O projeto contribuiu ao desenvolvimento da sua responsabilidade social como futuros profissionales, formando alfabetizadores de adultos. Ao início da pandemia, o projeto ofereceu clases virtuales através de aplicações do telefone celular. A las clases asisten adultos que, na sua infância, não puderam asistir à escola. Mas sabem que aprender é muito importante. Os adultos aprendem leitura, escritura, matemática, história, geografia e algo de ciencias e biologia. Cada quen tem sua tarefa. Os materiales Montessori são um grande apoio para cumprir com estas metas. Desde a coordenación notora fina, as habilidades matemáticas, até a produção de escritura. As habilidades matemáticas, El proyecto se inició en el 2005 y desde entonces hemos aprendido que saber leer y escribir es mucho más que leer y escribir. Es desarrollo de la autoestima y también es entrar al lazo social que ofrece pertenencia y también nos libera. El estudio de grabación Camanga que nos presentó Esther con jóvenes migrantes y no inmigrantes desde el barrio San Francisco en Bilbao, las narrativas de paz diseñadas desde CECIP, la propuesta del movimiento de cultura viva comunitaria y el proyecto psicoeducativo de alfabetización de adultos en el Centro Comunitario Cauce desde la Universidad de Puerto Rico, son caminos de autonomía socioeconómica, rutas, huellas, huellas educativas construidas desde el territorio de la comunicación, desde el arte, senderos culturales para seguir aprendiendo, son las epistemologías decoloniales desde todos los sures globales que ya existen, son las aulas del buen vivir. El estudio de grabación Camanga que Esther nos presentó, con jóvenes migrantes y no inmigrantes del barrio de San Francisco en Bilbao, las narrativas de paz diseñadas por CECIP, la propuesta del movimiento de cultura viva comunitaria y el proyecto psicoeducativo de alfabetización de adultos en el Centro Comunitario Cauce, de la Universidad de Puerto Rico, son caminos de autonomía socioeconómica, rutas, rastros educativos construidos a partir del territorio, de comunicación, a partir de la arte, caminos culturales para continuar aprendiendo, son las epistemologías decoloniales de todos los sures globales que ya existen, son las aulas, son las salas de aulas del buen vivir. El estudio de grabación Camanga que Esther presentó a nosotros con jóvenes inmigrantes y no inmigrantes del barrio de San Francisco en Bilbao, las narrativas de paz diseñadas por CECIP de Brasil, el propósito del movimiento de cultura comunitaria y el proyecto psicoeducativo de adultos literarios de psicoeducación en el Centro de CAUCE de la Universidad de Puerto Rico, son todos los pasos de autonomía socioeconómica socioeconómica, rastros educativos, realizar parte descontrolados, el nariz de la Universidad de Puerto Rico, que son las ideas de colonia aproximativa de todo el sureno global que ya existen. Estos asuntos de la vida buena vida. Gracias.